Noticias RTQ Actualidades La uveitis no infecciosa es la quinta causa de ceguera y algunos de los pacientes que tienen esta afección tardan hasta un año en recibir un diagnóstico preciso. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la cifra estimada de personas con discapacidad visual es de 253 millones, esto es 36 millones con ceguera y 217 millones con discapacidad moderada a grave. Se trata de una enfermedad inflamatoria ocular que afecta específicamente el área del ojo conocida como uvea, que es la capa media del ojo que se encuentra debajo de la parte blanca y cuando no es tratada oportunamente, ocasiona daños en la visión, en algunos casos ceguera permanente. En conferencia de prensa donde se dieron a conocer los resultados de la primera encuesta en pacientes mexicanos con uveitis, especialistas dijeron que este padecimiento afecta con más frecuencia a mujeres de entre 36 y 45 años de edad, la mayoría con hijos. Lucelena Concha del Río, jefa de la Clínica de Enfermedades Inflamatorias Oculares de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, detalló que dicho ejercicio se realizó con el objetivo de conocer el impacto psicosocial y económico que sufren los pacientes diagnosticados con uveitis en México, mientras que la doctora Rachel Shecha, adscrita a dicha clínica, dijo que entre las principales causas de la uveitis no infecciosa están las enfermedades reumatológicas o infecciosas, por lo que es importante acudir con el especialista para que sea él quien determine el tratamiento adecuado. Si este padecimiento no es tratado oportunamente, pueden desarrollarse cataratas, edema macular, cistoide, acumulación de líquido en la retina o glaucoma y en consecuencia perder la visión.